...con Laura Martinelli, director y una de las encargadas de entretener a todo el mundo... ...en Las Mujeres No Saben Decir Adiós, en el Teatro La Candela, sábados y domingos, ¿eh? Pero llegó el momento de jugar. De la verdad. ¿Cómo practicaron? La cara de Laura de pánico. Tiene terror, terror, terror. Dice que va a ser el peor minuto de su vida. No, no, no. Le agarrás la mano de la muñeca así y está. Hugo, vas a arrancar vos, vas a tener un minuto. Dale. En el minuto la mayor cantidad de botellitas que tiene que quedar paraditas después de flipear. ¿Estás pronto? Muy bien, le puedo mandar un saludo a mi hijo Adriano, que fue quien me enseñó a hacer toda esta técnica. ¡Apa! Vas con ventaja. O sea que... Va con dedicatoria y todo. Va con dedicatoria. Muy bien, vos, queremos verte en acción. Bueno, ahí voy. Arranca Hugo Giacchino, un minuto a partir de este momento. Vamos. ¡Ah, bueno! ¿Qué es esto? Bueno. Me parece que el hijo... Ah, casi, casi, casi. Casi, cerca. Bueno. El récord es siete. Y lo tiene Andy Vila. Me parece que fue hasta hoy el récord. No, no, no sé, no sé. Está en riesgo, pero es una buena marca. Vamos arriba. Vamos, Hugo. Ya me pusieron el rey. Otro, tres. No, 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 tranquilo, tranquilo. Opa. Tranquilo que venís bien. Ya te voy sacando la táctica igual. Quedan treinta segundos. Tenés que arrancar con la salida. Muy bien. Cuatro. Parada. Cinco. Seis, seguimos, 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 seguimos. Quedan quince segundos. No me rompan. ¿Qué pasa el récord, te pido, por favor, eh? Pero la... Pero la... Uy, casi, casi. Cinco. Cuatro. Vamos. Tres. Dos. Dale, dale. Uno. La última. Muy bien. Bueno, pero si aquí no. Espectacular. Espectacular. Igualaste el récord de Andy Villa. No quiero ni saber la cara de pánico. Tengo que hacer la final, Hugo. La final. Bueno, cuando quieras. Dale, dale, dale. No, no me caiga. No, no, no floje. ¿Querés cantar de vuelta? Preferís. Bueno, muy bien. Atención. Vamos, Laura, vamos. En un minuto. Con confianza, Laura. Vamos con todo, con dignidad. Con dignidad, sí. Por lo menos una, me propongo una. Una, muy bien. De a poquito, de a poquito. Ahí va. Metas fáciles. Siete es el récord. ¿Estás pronta? Un minuto. Vamos, a flipiar. Dale, dale. Arrancó Laura Martinelli. Vamos, vamos. Si entra en la mesa, mejor. Me dijeron que era... Tranqui. A ver. Un poquito más. Vamos, vamos que ya va a venir. Ya va a venir. Ay, casi, casi. ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, primer récord! ¡Bien! ¡Bien! Bueno, bueno. Viene que se ponen las metas y... ¡Bien! Ojo con esto, ¿eh? ¡No! ¡Cuatro! No, no, no. ¡Increíble! 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 Ensayo, ensayo. ¡Increíble! ¡Ay, ay, ay! Queda todavía una vida. No puedo creer. ¿Viste? Veinte segundos quedan. ¿Cantó que no sabía? Vamos, Laura, vamos. Bueno, pero cuatro es... No, súper digno. Súper digno. Apotaste a uno y ibas cuatro. Muy bien, muy bien. ¡Ay, ay, ay! Quedan diez segundos. Diez segundos. Uno más, uno más, uno más. Es la botella. Es la botella. Tres, dos, uno... ¡No! Muy bien, perfecto. Muy bien, muy bien. Bien, con dignidad. Tremenda gestión de los dos. Bueno, gracias por la conversación.